Hola, hola, hola. Comenzamos otra edición de On Demand. Como cada semana estamos en el Multimedio Unlar hablando de tecnología, redes sociales, cambios en la sociedad que tienen que ver con la propia tecnología. Somos On Demand y estamos On Demand. Somos Maximiliano Brom y Luján Cuica. Esta semana vamos a hablar de TikTok y vamos a empezar con un bailecito, pero no, me cuesta coordinar para hacer el desafío TikTok. ¿Qué está pasando con TikTok? Los challenges. Con TikTok, ¿qué está pasando? La verdad es que ya veníamos con esta problemática sobre qué pasa con Estados Unidos, qué pasa con la prohibición de TikTok. Recordamos que, de hecho, lo hemos comentado en programas anteriores y del año pasado de TikTok, teníamos un serio problema, tenía TikTok, ya habló como si fuese un accionista, tenía un serio inconveniente durante la administración de Donald Trump. De hecho, Donald Trump estaba empecinado en prohibir TikTok. De hecho, había declarado una orden ejecutiva en la que indicaba esta prohibición que nunca llegó a ponerse en práctica. La idea era que en los Estados Unidos no se utilice TikTok. Pero ¿qué pasó? Volvimos. El actual presidente negó esa prohibición de TikTok en 2021. Entonces volvimos a usar TikTok. Los estadounidenses volvieron a usar TikTok. Sí, los estadounidenses en realidad en ese lapso no se había terminado de poner en práctica totalmente y parecía que con Biden la cosa iba a andar más tranquila. ¿Cuál es el problema histórico que tienen los Estados Unidos con TikTok? Que, a diferencia de todas las otras aplicaciones que conocemos, las aplicaciones de Meta, Facebook, Instagram, el propio WhatsApp, Twitter, tienen base en los Estados Unidos y, de hecho, tienen una relación con el propio gobierno norteamericano. En este caso, es una aplicación china, la casa matriz de TikTok ByteDance, que empezó como una aplicación similar que se fue desarrollando y avanzando, está en China y se le acusa permanentemente de la relación existente, que no ha sido probada, pero es de la que es acusada, entre el gobierno chino y esta plataforma tan de moda y que, como decíamos en el primer programa, va a ser y va a seguir siendo durante 2023, la aplicación, la plataforma más utilizada y la aplicación más descargada en todos los teléfonos celulares. También, otra cosa que llegó de problemática, que decían que el gobierno de China compartía esos datos de los usuarios de TikTok y por eso mismo Estados Unidos denunciaba la aplicación. En esta cuestión en particular, en estas acusaciones, no es que quedaron solo en acusaciones, sino que lo llamaron al CEO, al mandamás de TikTok y lo sentaron para dar declaraciones frente al Parlamento estadounidense y este buen hombre dijo nada de esto es cierto. Le dijo a los senadores que nada era cierto, que ellos no compartían o utilizaban los datos de los usuarios, pero al Senado, muy claro, no le quedó. Entre las afirmaciones que hizo es, se nos acusa de que brindamos información al gobierno chino, no tenemos relación con él. Entre las otras cuestiones que declaró es, privilegiamos ante todo la seguridad de nuestros usuarios, nos interesa. Además afirmó que a ellos les interesa mantener una relación sana con el propio mercado estadounidense. Pensemos que también es enorme el mercado estadounidense, que no es que en los Estados Unidos no se usa TikTok. Es la aplicación que más se utiliza como en el resto de los países y sobre todo por el público más joven. Sin embargo, no ha convencido del todo y aún hoy se está estudiando, porque lo que se teme es en qué puede llegar a pasar si prohíben TikTok en los Estados Unidos. Y sobre todo, un Estado, un gobierno, una nación que entre sus principales ideales está el de la libertad ante todo y las libertades individuales. O sea, estás prohibiéndole a tus propios ciudadanos que accedan a una aplicación a la que ellos ya habían decidido acceder en forma previa. Y más que todo apuntaron a los menores de edad, porque ellos son las personas que más consumen TikTok. Es el rango etario que consume más TikTok. Entonces el gobierno decía, bueno, pero vos estás compartiendo los datos de menores y a eso apuntaban. De hecho, esta gran preocupación que tiene que ver con los menores, que bien lo explicaba Luján, menores, la franja etaria que más utiliza TikTok, que más seguimientos tiene y que el gobierno debe cuidar, proteger sus datos, como el resto de la población, pero sobre el que tiene una preocupación especial. Pero hay otro segmento específico sobre el que tiene una preocupación especial y no solo en los Estados Unidos, que son los funcionarios, los miembros del gobierno. Como ellos entienden que y acusan esta aplicación de ser una aplicación espía que toma datos de todo el mundo, tienen una especial preocupación por qué pasa con los datos de los funcionarios. De hecho, esta última semana Australia prohibió a todos los funcionarios del gobierno australiano tener instalada la aplicación TikTok en sus teléfonos. Algo similar ya había hecho el año pasado la comunidad europea prohibiendo a los funcionarios de la comunidad tener instalada la aplicación, por lo menos en el tiempo en el que ellos están trabajando o en las dependencias donde se movilizan. Hay una seria preocupación sobre hasta dónde el exceso de los datos que toman o qué está tomando esta aplicación. Pero justamente es como hablábamos en el episodio anterior, mientras más se busca la prohibición, más uno tiende a utilizar la aplicación. Entonces, si vos prohibís usar la aplicación de TikTok, va a generar un efecto contrario que yo, en mis tiempos no laborables, voy a seguir consumiendo TikTok. Y aunque vos no lo creas, se va a incrementar aún más todavía. Este caso en particular, con la única excepción de China, que es donde se prohíben aplicaciones. Recordamos que Google está prohibido en China y desarrollan una aplicación similar que hace lo mismo y se han adaptado a esta. Todos los otros casos existentes donde se han prohibido algunas aplicaciones, se busca específicamente eso. La forma de saltarse la prohibición y de ir hacia adelante. Que es, de hecho, una de las principales preocupaciones del gobierno norteamericano en el caso de hacer una prohibición que no genere el efecto contrario. ¿Seguiremos usando TikTok? Seguiremos usando TikTok a pesar de todas las adversidades que conlleva. O utilizaremos aplicaciones similares, por ejemplo, en Instagram seguimos utilizando los Reels, ahora que se implementa Facebook. Como que se van buscando alternativas para que uno siga consumiendo lo que ya estaba consumiendo antes. En el caso de nuestro país no hay prohibición, no hay sombra de prohibición tampoco sobre TikTok. Y sin dudas va marcando el ritmo, van marcando las tendencias. Hemos visto y hemos desarrollado en programas anteriores como las otras aplicaciones se van copiando de TikTok. De hecho, Instagram cada vez se parece más a TikTok. La lógica del audiovisual, los videos cortos, los Reels con el nombre que se le vaya poniendo. La idea es volver sobre la propia lógica de TikTok. Evidentemente lo quieren parar por todos lados. Pero TikTok es imparable, no hay con qué darle. Mientras más lo quieren parar, más adelante va. Iremos viendo los datos de descarga y de uso a lo largo de este año, pero creemos que tal cual lo marcan las tendencias, seguirá desarrollándose de la misma manera. No hacemos el bailecito entonces. No, por ahora no. Capaz que se nos burla la gente y no. Vamos a quedarnos en el bailecito. Tenemos una serie de pedidos para los programas que vienen. Estamos trabajando sobre eso. Y seguiremos la semana próxima hablando de aquello que nos piden. Porque somos on demand, estamos on demand. Y eso quiere decir que lo que nos pedís, nosotros hablamos. Por donde se pueden contactar con nosotros? Nos pueden contactar por Facebook, por Instagram, por Twitter, como Multimedular. Así que ya sabes, si vos querés que hablemos de un tema, nos podés contactar y pedir ese tema para hablar. Somos on demand. Estamos on demand por el Multimedular.